Con 30 minutos y una vez más pedimos disculpas a la teleaudiencia por el tema que abordamos en este momento, el tema de los trabajadores de P.A.T. y la necesidad de que el gobierno nos responda sobre nuestro pedido de pago de la deuda que tiene el Estado con los trabajadores de este canal. Una deuda que tiene que ver con servicios prestados por publicidad. Varias son las preguntas y lo hemos leído en nuestras redes sociales y también en algunos sectores donde se ha comunicado a la población. ¿Qué tiene que ver el gobierno con una empresa privada como P.A.T.? Permítenos explicarles. Se trata de una deuda estatal, no exactamente de un gobierno determinado. Es una deuda arrastrada del anterior gobierno. Un contrato que se firmó por publicidad, establecido legalmente, legítimamente, y que pasó como parte de la herencia recibida por el actual gobierno. Es por eso que nosotros estamos pidiendo que se cumpla con el pago de estos montos, de estos dineros. El gobierno actual adquirió, es verdad, las deudas, además de otros temas y otros conflictos del anterior gobierno. Sin embargo, se trata de una medida estatal. Se trata de partidas que ya han sido definidas en los diferentes ministerios para el pago de las deudas adquiridas con medios de comunicación, no solamente el caso de P.A.T. Somos más de 340 trabajadores que estamos pidiendo este derecho que se cumpla. Y no es un tema que haya surgido recién a propósito de esta cuarentena. Es un tema que ha surgido a raíz de varios meses atrás de insistencia para que podamos mantener nuestras fuentes laborales. Este tema está cobrando carne en la situación de cada familia de los trabajadores. No solamente somos 340 trabajadores, 342, 43, varios han renunciado. Varios han tenido que dejar esta fuente laboral para buscar otra alternativa o dedicarse a otra actividad. Se trata también de nuestras familias que no tienen en este momento las condiciones ni siquiera mínimas para poder vivir esta cuarentena. Hablamos de productos básicos, hablamos de medicamentos y no hay mucho más que decir en el tema de salud, porque las cajas, los seguros, no tienen en este momento el aval para atender a nuestros trabajadores. Se los ha rechazado en varias oportunidades porque como empresa no estamos al día con el pago de estos montos del beneficio de salud. Eso es lo que se vive. El pedido lo hemos hecho ya en reiteradas oportunidades, pero lamentablemente hasta el momento el gobierno ni la presidenta Áñez nos está respondiendo. Queremos que nos paguen, queremos que nos paguen, queremos que nos paguen. 12 de la noche y seguimos nosotros de pie reclamando un salario justo por un trabajo entregado, lo que hemos hecho todo este tiempo en la red televisiva como ESPAT. Como ustedes pueden observar, los compañeros, los colegas están en esta desesperación que hasta ahora no se tiene solución por parte de las autoridades. Carmelo, horas de la noche, una cuarentena y la gente, los trabajadores de PAT, fuera de casa. Antes de irnos a dormir queremos hacerle llegar el mensaje a la presidenta Yanine Áñez. Ya no nos tengan más en las calles, ya no nos mientan más. Los hemos escuchado. En su momento levantamos la movilización creyendo en su palabra. Creímos que nos iban a pagar, nos mintieron. ¿Cómo nos vamos a quedar en nuestra casa si no tenemos que comer? Señora presidenta, por favor, pague el dinero que se le debe a PAT por concepto de publicidad. ¿No hay para llevar a la casa? Sí, estamos desesperados. Necesitamos comprar nuestros alimentos para darle a los niños, pero nos vemos en la calle nuevamente exigiendo un derecho que nos corresponde. Las mujeres sin seguro médico, acá la colega embarazada, y no hay también para hacerse atender. Estoy de seis meses de gestación, hasta el momento no tengo ningún tipo de seguro, no sé cómo voy a hacer para atender a mi bebé, estoy con una amenaza de parte o aborto. Lo único que me recomienda el doctor es que me alimente bien y me quede en mi casa. Y es algo imposible que yo pueda hacer en la situación en la que me encuentro en estos momentos. ¿Medianoche y fuera de casa? Sí, exponiéndome la vida tanto de mi hija como la mía. La verdad, ya no tenemos palabras, el gobierno nos sigue mintiendo, nos mintió desde el primer momento que se tuvo el contacto con las autoridades nacionales de que se iba a hacer efectiva la cancelación. Y hacemos el llamado a la presidenta Yanine Áñez para que cumplan, por favor, que no nos mientan más, que los ministros también vean la problemática de los trabajadores de la red PAT, que estamos pasando un difícil momento porque no tenemos que llevar de comer a nuestros domicilios. Es la situación por la cual podemos y estamos pasando a todos los trabajadores de la red PAT. Y le pedimos y le exigimos, señora Presidente del Estado, señor Ministro, quienes se comprometieron en su momento a hacer efectivo este pago para el salario de los trabajadores. Y vamos a seguir hasta que esto se cumpla y los trabajadores puedan gozar de los beneficios. Esa es una decisión de los trabajadores, no solamente en Santa Cruz, sino también en el resto del país. Y muchos se preguntan, y con toda razón, ¿por qué le exigen al gobierno y no a los anteriores dueños de PAT que los dejaron en esta situación? ¿Por qué ellos están siendo procesados legalmente? ¿Por qué hay una persona en este momento en la cárcel, solo una de varios de los ejecutivos que incumplieron con los trabajadores de PAT, que desviaron recursos y dinero a cuentas privadas? Todo eso está en el cuaderno de investigaciones. En este momento nosotros no tenemos a quién más acudir que no sea al Estado, al gobierno. Hay una investigación en curso y somos fieles vigilantes de lo que está pasando porque nos hemos constituido como víctimas de este fraude. Gente que ha recibido apenas su sueldo durante 15, 20 años, sin recibir quinquenios, sin recibir beneficios sociales, sin recibir ni siquiera el aporte a las AFPs. El aporte, usted lo conoce, es un monto que se destina del sueldo total de un trabajador para que se pueda preservar su jubilación. Estos trabajadores, ni siquiera nosotros como trabajadores, no tenemos esa jubilación garantizada. Nosotros le pedimos al Estado, al gobierno, que cumpla con un derecho que tenemos. Hasta el momento el gobierno, lo reiteramos, no nos ha respondido, no existe ningún tipo de contacto, ni siquiera una llamada telefónica para saber si podemos reunirnos y hacerles conocer el planteamiento y la alternativa que nosotros tenemos para que se nos pague lo adeudado. Quienes sí nos están escuchando son algunas organizaciones de defensa de los derechos. Es el caso de la defensora del pueblo, lo que en las últimas horas se ha pronunciado y ha enviado también una carta al Poder Ejecutivo. La defensora del pueblo, Nadia Cruz, se pronunció sobre el pedido que realizamos los trabajadores de P.A.T. al gobierno para que cumpla con el pago adeudado por servicios de publicidad, gestión que se remeces. Se ha abierto un caso dentro de la Defensoría del Pueblo y se ha solicitado a la Presidenta y a la Ministra de Comunicación realicen las acciones urgentes que el caso amerita. Montos adeudados dejó sin pago de salarios de al menos tres meses a todo el personal. Los trabajadores nos encontramos con un proceso penal en contra de los ex ejecutivos que desfalcaron a la empresa evadiendo los pagos de AFPs, beneficios sociales, subsidios y otros, dejando en desamparo total a los trabajadores. Nosotros vemos una afectación al derecho a la libertad de expresión también. Debemos recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados no pueden o se considerará como violación a la libertad de expresión aquellas acciones u omisiones estatales que tienden a perjudicar de cualquier forma el desenvolvimiento de un medio de comunicación. Los trabajadores de P.A.T. pedimos que se cumpla con el derecho de pago y el pauteo para el canal, al igual que el Ministerio de Comunicación lo hizo con otros medios y calificamos como discriminatorio que no se realice el pauteo de publicidad para esta casa televisiva. Pedimos también que otras organizaciones de defensa de derechos humanos se pronuncien no porque hay un interés personal. Se trata de un interés laboral de derechos humanos de los más de 340 trabajadores de P.A.T. Es una realidad que estamos viviendo en esta cuarentena y lo decimos una vez más de corazón, lo hacemos de manera sincera. Tenemos todavía la esperanza de mantener nuestras fuentes de trabajo y de que esta epidemia, esta cuarentena, no afecte a nuestras familias y podamos ser escuchados. Vamos a contarles y mostrarles la situación que vive solo uno de nuestros trabajadores. Hablamos del periodista Juan Carlos Baca, quien nos muestra desde la intimidad de su hogar lo que está viviendo día a día ante la falta de estos sueldos, ante la falta de garantías y de seguridad para enfrentar esta crisis en el país. ¿Cómo están, queridos amigos, queridos colegas? Pero en especial queremos, os quiero mandar este video a la Presidenta del Estado Plurinacional, la señora Yanine Áñez. Porque el Estado tiene una deuda con la red P.A.T., con este canal de televisión por concepto de publicidad y mire que hasta ahora no se hace el pago del efectivo y ya vamos cuatro meses nosotros sin cobrar sueldo. Dirán de repente, ¿por qué solamente al Estado? Porque es el Estado que nos está deudando. Y por esos conceptos, por esos pagos, no se puede hacer el pago de sueldo a todos los trabajadores que hoy necesitamos. Estamos en una cuarentena y no tenemos con qué comprar, no tenemos qué hacer. En las pasadas horas hemos tenido que salir a la calle a manifestarnos nuevamente, arriesgando nuestra vida, arriesgando nuestra salud, para decir que no tenemos. Nos piden en casa y no hay. De verdad, la impotencia que uno siente al poder hablar, al poder manifestarse, dicen que los periodistas de repente son de fierro, no son humanos. Y hoy de verdad, de verdad le digo que estamos pasando una gran, pero gran necesidad por falta de pago. Solamente todos los días salimos a trabajar sin saber qué es lo que va a pasar con nosotros. Mire nuestra geladera, vacía. Solamente le podemos poner una botella con agua y hielo para paliar la sed en esta calor. Acá, mire, ¿qué le puedo mostrar? ¿Qué más le puedo mostrar? Tomate, una arveja y un pepino ahí y una bolsa con unas patas de gallina y unos churiquis que hemos comprado para poder hacer la sopa. Y acá sí es lo último. Mire, mañana no sabemos qué vamos a llevar a la olla. Y verdad, lo único que le pedimos a la presidenta que se ponga la mano al pecho, como ella dice, hoy va a trabajar por los bolivianos. Señora, nosotros somos bolivianos y somos humanos. Somos trabajadores de un medio de comunicación. P.A.T., pero el Estado también ha deuda. Y ayúdenos con eso que le debe el Estado al canal por concepto de publicidad. Y con eso vamos a poder paliar esta necesidad que hoy tenemos, como es no poder salir. Usted nos pide que nos quedemos en casa, es cierto, para precautelar más nuestra salud. Pero si no, tenemos que llevarle también al cuerpo, al estómago de nuestros hijos. ¿Cómo podemos aguantar esta cuarentena por esta pandemia que nos está afectando a todo el mundo? Es impotente, es impotencia decir aguantemos, soportemos. Y yo comprendo a mis compañeros, a mis colegas de otros medios de comunicación que salen a trabajar todos los días para que usted se pueda informar o usted pueda informar a través de la televisión. Les dejo el video para que usted pueda verlo y usted, amigo televidente, saque sus prejuicios, buenos o malos, pero nuestra realidad es esta hoy. ¿Y qué más le puedo decir? Si palabras no hay para manifestar lo que uno siente y esta impotencia. Dios nos bendiga y Dios bendiga a Bolivia. Juan Carlos Baca tiene razón. Confiar en Dios es el único camino que tenemos y que ese Dios en el que creemos, un Dios de justicia, también pueda tocar el corazón de la Presidenta, el corazón de las autoridades de gobierno, porque así lo creemos. Es la realidad que vive no solamente Juan Carlos Baca, sino los más de 340 trabajadores de la red PAT a nivel nacional. Muchos se preguntarán ¿por qué no renuncian y no buscan otro trabajo? Habemos quienes, seguramente hemos recibido la oferta de irnos a otro medio de comunicación, pero hemos decidido no hacerlo porque tenemos la esperanza y la confianza de un Estado en el que creemos va a amparar nuestros derechos, no solamente como periodistas, sino también como bolivianos y como seres humanos. Tenemos esa esperanza, hemos decidido ser trabajadores de un medio de comunicación y tenemos la esperanza de mantener nuestras fuentes laborales. Es fácil levantar las manos y abandonar el barco, es fácil irse y dejar a nuestros compañeros, pero no lo vamos a hacer. Cada uno de los trabajadores está comprometido en seguir, en hacer los esfuerzos necesarios. Y si es necesario, perdone la reiteración, vamos a acudir a instancias internacionales de derechos humanos. Lo vamos a hacer no para atacar a este gobierno, no para afectar absolutamente a nadie, sino para defender lo que nos corresponde por derecho, el derecho a trabajar, el derecho a tener salud, el derecho a tener las condiciones laborales, el derecho que tenemos de mantener a nuestros seres queridos. Este es un tema que les pedimos, lo consideren, no solamente como televidentes, sino también como sociedad. Nos toca hoy a nosotros, a los trabajadores de P.A.T. Mañana puede ser otro medio de comunicación. Tenemos temor de que hayan otros intereses por detrás y que lo que se intente es asfixiar a estos trabajadores, que podamos cansarnos e irnos, pero no lo vamos a hacer porque estamos amparados por ese Dios al que hacía referencia Juan Carlos Baca. Nosotros vamos a continuar con esta tarea y nuevamente les pedimos disculpas. Vamos a hacer una pausa a esta hora de la tarde en Noticias P.A.T. y al retornar vamos a continuar con nuestra tarea para informarles lo que viven los bolivianos en la frontera con Chile.